El fiscal uribista Francisco Barbosa se sigue metiendo en serios problemas, pues resulta que los abogados de Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, recusaron a el fiscal. Esto por las declaraciones que ha venido haciendo frente a su caso, frente al caso de Nicolás Petro, tomando de esta manera ciertamente partido frente a este caso y no comportándose como debería. No comportándose como un fiscal que es. Daniel Coronel nos puso en contexto de la noticia y esto fue lo que nos dijo. Miremos. Los abogados de Nicolás Petro, el hijo del presidente, recusaron al fiscal general Francisco Barbosa porque según ellos el fiscal efectuó declaraciones en las que se notó lo que ellos llaman, entre comillas, la enemistad y animadversión contra el presidente Petro, que afecta el juicio, imparcialidad y objetividad del fiscal Barbosa y sus fiscales delegados contra Nicolás Petro. Cierro comillas. Por esa razón, los abogados David Telequi y Juan Trujillo pidieron que la Corte Suprema de Justicia designe un fiscal ad hoc, es decir, un fiscal distinto a Barbosa, un fiscal honorario para que maneje el caso. La demanda, la petición pidiendo el fiscal ad hoc le correspondió por reparto a la señora magistrada Marjorie Zúñiga Romero, integrante de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Hoy es jueves y a esta hora hay una sala plena. Es posible que la magistrada presente su ponencia declarando si hay lugar o no al nombramiento fiscal ad hoc para someterlo a votación de la sala plena. Curiosamente, el martes, hace dos días, en la mañana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, también miembro de la sala laboral, fue visto en las instalaciones de la fiscalía. Hay una especie de protocolo no escrito, pero siempre seguido, que es que es más común que el fiscal vaya a la Corte Suprema de Justicia, al Palacio de Justicia, a que el presidente de la Corte Suprema de Justicia visite la fiscalía. Sin embargo, esta vez fue la montaña la que fue a Mahoma. Respetuosamente le pregunté al magistrado Castillo, presidente de la Corte Suprema, la razón de su visita a la fiscalía, y él amablemente me respondió por un mensaje de WhatsApp, entre comillas, con el señor fiscal tenemos muchos temas en común y con cierta periodicidad nos reunimos, sea en la Corte o en la fiscalía, para tratar algunos temas de la rama judicial. Hoy hablamos de la sede judicial de Cúcuta, dada una visita que tuve la semana pasada a esa ciudad, cierra comillas. La anterior visita de magistrados a la fiscalía tuvo lugar en la segunda semana de mayo, hace un mes y un poquito. Y fue en medio de la crisis de declaraciones cruzadas entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. En esa oportunidad, el presidente de la Corte, Fernando Castillo, el mismo que estaba el martes en la fiscalía, el presidente de la sala penal, el magistrado Hugo Quintero Bernate, y el vicepresidente de la misma sala penal, visitaron al fiscal para pedirle moderación en las declaraciones que venía dando contra el presidente Gustavo Petro. Aparentemente la solicitud funcionó, porque el fiscal Barbosa no lo volvió a hacer, por lo menos no en igual tono. El presidente de la Corte me dijo que no tocó con Barbosa el tema de su posible recusación y reemplazo. La recusación del fiscal general por el caso de Nicolás Petro tiene un problema a considerar. Si la Corte Suprema le diera vía libre al proceso para elegir un fiscal ad hoc, sería esa alta corte la que tendría que elegirlo de una terna enviada por el presidente. Pero, un momento por favor. En este caso, el presidente Gustavo Petro es el padre de Nicolás Petro, que es el investigado y recusante. Entonces, ¿se necesitaría también un presidente ad hoc para que presente la terna? La discusión en el mundo jurídico está para alquilar balcón. ¿Quién podría ser el presidente ad hoc? Algunos piensan que la vicepresidenta Francia Márquez, quien salió elegida con los mismos votos que convirtieron en presidente Gustavo Petro, pero que podría tener una relación de subordinación con el mandatario. Otros creen que el Congreso en pleno podría escoger un presidente ad hoc con la misma fórmula con la que antes elegían al primer designado de la nación para reemplazar al presidente por ausencias temporales o definitivas. Una tercera interpretación que conocí hace unas horas, de un constitucionalista muy experto, dice que probablemente la Corte Suprema de Justicia podría autónomamente escoger los nominados y después, entre ellos, elegir al fiscal ad hoc. Eso me parece a mí que es difícil, de difícil acatamiento, o que tenga un acatamiento pacífico, porque la Corte Suprema, que es parte de la rama judicial, estaría reemplazando una función que le corresponde al Ejecutivo constitucionalmente. En fin, hay varias teorías, pero como sea, la eventual recusación del fiscal Barbosa desde ya amenaza con crear una nueva tormenta política y jurídica. Pero es que ustedes saben muy bien que Francisco Barbosa no es la primera vez que toma partido en uno de los casos. Sabemos que es un partidario de Uribe y siempre brinca donde está Uribe y en contra de Gustavo Petro. Hemos visto muy incluidos tormentas, en escándalos, porque precisamente, como lo dirá más adelante Daniel Coronel, está actuando como un precandidato presidencial. Y esto es el inicio, seguramente, de una nueva tormenta y polémica política. Miremos qué más dijo Daniel Coronel. Usted usó dos palabras, una vez en un reporte, Coronel, que a mí me quedaron sonando. La primera palabra fue suspicacia. Sí. Y la segunda palabra fue inminente. Ajá. Y yo creo que esas palabras siguen todavía rebotando en todo esto. Porque es que la suspicacia tiene que ver con sospecha. Entonces, cuando pasó lo del tema de la gente cercana al presidente, sus palabras fueron, es que en este caso hay mucha suspicacia. O sea, hay muchas cosas que uno todavía no termina como de entender. Porque este es el momento que todavía no tenemos que entender. Pero la persona encargada de resolver esa suspicacia, Daniel, pues tiene un sesgo. Desafortunadamente, tenemos un fiscal que es el jefe de la oposición. Entonces, realmente esa suspicacia en manos de alguien que tiene tanto interés, pues realmente no habría, yo no me sentiría, o yo como colombiano, como colombianos, yo no me diría como que alguien, siendo como el director, como el jefe de la oposición, por la posición en la que él está, valga la redundancia, pueda llegar a resolver un tipo de suspicacias como esas que van contra la imagen de un gobierno. Que nos guste o que no nos guste. Que se preste o que no se preste. Porque si hablamos de suspicacias, tenemos que decir que como para unos periodistas, él es respetuoso del derecho de la libertad de prensa, pero para otro tipo de periodismo que está en contra de su línea política, eso no se vio. En el caso de Noticias Uno y de Cambio. Ahora, ese tema de suspicacia en alguien que no genera confianza, que no genera, que uno no siente que es imparcial, pues para resolver esa suspicacia, Daniel, es complejo, ¿me entiende? O sea, uno no se siente inconfortable con eso. Y la segunda palabra, era inminente. Porque usted hablaba que todo lo que había ocurrido en ese momento era inminente que favorecería a la señora que era la mano derecha del presidente. Y entonces como que todo apuntaba a esa inminencia de que ella era la beneficiada y sobre eso, Daniel, se mueve todo este tema judicial y todo. Pero, Daniel, hemos tenido cosas más inminentes con el expresidente Uribe y no han sido tan rápidos en entender esa inminencia. El fiscal Barbosa y sus delegados, pues no tienen plena credibilidad frente a una investigación al presidente Gustavo Petro o a su gobierno o a sus inmediatos, justamente porque el fiscal en algún momento se bajó de la majestad de su cargo para convertirse en un interlocutor político frente a procesos judiciales. Este mismo tema del que estamos hablando hoy de Nicolás Petro, que da lugar a esta recusación, pues es algo que no habría pasado si el señor fiscal hubiera procedido como fiscal y no como precandidato presidencial. Yo hubiera dicho, esto está asignado a una unidad de investigación de la fiscalía, debe producir resultados y vamos a rodearlos de garantías para que produzcan ese resultado, punto. Pero se pasó de una línea que establece la diferencia entre tener la capacidad investigativa y tener la iniciativa de acusación a hacer un prejuzgamiento que podría resultar político en medio de un enfrentamiento muy agrio con el presidente de la república. Pero ustedes cuéntenos sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Además, denos like, compartan el video y denle click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de todas las noticias políticas de Colombia. Hasta la próxima. ¡Gracias!